¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo intervención en local? Extra, esto es terrible ¡Mira eso! Hemos llegado a esta distribuidora de quequitos, de cachangas y más bocaditos que se distribuyen a los kioscos del colegio, Pepe, porque aquí empieza el problema Este local está clausurado, ha estado clausurado, ¿está bien? Está bien, por eso, que venga salud Bueno, aquí se venden los diferentes bocaditos, alfajores, turrones, galletas, queques, que después son distribuidos a los colegios y a las tiendas del distrito Vamos a ver si están guardando todas las normas de salubridad, de ser así no habría ningún inconveniente, pero si no es así, bueno, pues se va a proceder ¿Qué pasa con el nacimiento? Todavía no hemos ingresado, tal vez... No, no hay, no hay, tampoco acá No les pongan requisitos sanitarios, nada Es que también es un trabajo, que no es el peor que te mire Ya, pues mira esta área Mira esta área, mira, mira eso Que una imagen vale más que mil palabras Mira La señora está preocupada porque piensa que uno se va a llevar algo, debería estar preocupada Y esto que está todo mosqueado y una mosca se ve en la toma ¿Tú crees que yo pienso que yo he venido a llevarme su queque? Mira, acá hay como un ingreso Mira, todo cochino, veis Mira, mira esto Pepe Las moscas volando ahí, las telarañas ahí Así uno viene seguramente a comerse el queque, la señora o el alfajor Hay que ser un poquito iluso, pues, para pensar eso La señora está más preocupada porque te comas su queque, Pepe Mira, mira Mira eso, mira acá Esta área, acá se preparan pasteles Mira, lleno de moscas ¿Y esto quién lo ha mordido? Esto es como si hubiera mordido un ratoncito Mira, mira Ay, mira esto Pepe Mira cómo están Y no solamente son moscas Mira, mira esto Mira esto Por eso pues no quieren que entren Productos con hongos Esto le están dando a los niños Estos productos son Pues, eh Acá Es terrible Y así se enojan, así dicen Ay, qué malos, qué malos Bienesitos de productos hongueados Mira esta área de acá Donde van los queques Mira, mira estos moldes Mira esta área que se ve completamente sucia Y de aquí se distribuye a más tiendas, a más colegios Mira esta es una cochinada Mira, ay no Dios mío Mira Mira ¿Si lo captas con la cámara Pepe? Sí, sí Cualquier cantidad de moscas Un montón de moscas Totalmente asqueroso, está todo pegosteado, lleno de moscos El olor es asqueroso Mira, mira Todo esto absolutamente lleno de moscas Y aquí se preparan bocalitos, se preparan los pasteles, los queques Que después distribuyen a las tiendas Y que después nuestros niños llevan en su luchera No, no levanten las observaciones Oh, mira Dios Miren esto, ay no, esto es terrible Oh, no, no, no Dios Con imágenes vamos a dar fin a este operativo terrible Nos hemos llevado a armargas sorpresas Pero mucho cuidado Tienen ustedes que saber dónde se producen los bocaditos Los bocaditos y demás que ustedes van a consumir Pidan siempre respeto al consumidor Pidan siempre registros sanitarios, fechas de vencimiento Porque ustedes están siendo testigos de cómo se producen estos bocaditos Y cómo hemos destapado estas áreas de producción totalmente insalubres Las moscas pegosteadas en un área de producción Ya, eso, pero está limpio adentro señora No, eso sí está Ya pues señora, pues entonces ¿quiénes son los malos? Expliquenme Dios mío Se procede a la clausura de esta panificadora Y además a la incautación de estos bocaditos insalubres Iremos ingresando a más cocinas Seguiremos mostrando y seguiremos difundiendo Más malas prácticas Más respeto, más cariño Y menos negligencia Porque todos estos alimentos los consumen seres humanos No es justo lo que está sucediendo en las cocinas Un poquito más de fiscalización también por parte de las autoridades más altas No solamente de los municipios Porque esto no puede estar sucediendo Esto es un peligro y una negligencia Hasta aquí este capítulo de Cati con Calle Y ya saben, si quieren ver las versiones alargadas Pueden entrar a mi Youtube Cati con Calle Live Ah, y si te quedaban dudas Estabas dudando, ¿no? Si te quedaban dudas de qué pasaba con los productos que se decomisan Se los va a comer Cati, seguro, su equipo, Ramón, Pepe, Jesús, etc. O los municipales, no ¿Qué pasa con esos productos? Lo vas a ver ahora Todos se desechan Sí, digamos que sus vecinos Son mis sampí ¡No이드! malvito son mis compañeros la ayuda de mu homemade Estasắn Gracias por ver el video.